El maestro de Eduardo Bamboa, compromiso que se jugó sin público. Acá en el Estadio Monumental, minuto 14. Centro allí para buscar a Matías Rodríguez. Hay una mano que no es sancionada. De Bruno Rugo. Sí. Vemos que salta con el brazo donde no corresponde. Termina bloqueando una opción para que la pelota siguiera su curso natural. No se percató después del partido. El cartón vendría a la jugada. Para buscar caminos de salida. Otra vez Caroca. La lucha habilita a Esteban Paredes que avanza. Un par de metros. Se acomoda para ese potente disparo. Matigazo furibundo. Nada que hacer Johnny Herrera. El 1 a 0 a favor de Colo Colo. Sí, lo que hablamos es de las equivocaciones de la gente de la... Primero es Mena. En una pelota es al medio que pierde. Después es Rodríguez que trata de controlar para salir jugando. Y no lo hace bien. Y todo lo aprovecha muy bien Colo Colo. Y sobre todo, inspiración de este jugadorazo como es Esteban Paredes. Que tira un surdazo imposible para Johnny Herrera. Bien angulado. Una dirección perfecta. Y para celebrar un primer gol en un arranque muy bueno de Colo Colo. Puede ser que era superior. Sabía mejor cómo llegar y cómo aprovechar los recursos, sobre todo ofensivos, que poseía. Un muy buen gol para un gran jugador como es Paredes. Esteban Paredes jugando sus últimos minutos por Colo Colo. Minuto 31. Bolívia en el lanzamiento de Rincón. Y el vertical izquierdo salva a Johnny Herrera. Sí, al parecer la descansa a tocar muy sutilmente ahí. Por lo menos como pantalla para distraer. Vilches y el palo que salió. Primera tarjeta amarilla para Álvaro Ormeño. Tras esa falta en contra de Eugenio Mena. Minuto 32. Fául que existe y bien puesta la tarjeta amarilla. El Gatarde termina pisando. Minuto 35. La segunda tarjeta amarilla para Ormeño. Ahí en la lucha, un manotazo en contra de Roberto Jareceda. Haciendo una falta. No se da cuenta de la gravedad del manotazo. El juez. Claro, yo sigo creyendo que ese manotazo es más producto del giro, del movimiento. De lo que estaba tratando para conseguir nuevamente la pelota. De hecho su vista está pegada en aquello. Bueno, interpreta de otra manera. Le da márgenes absolutamente. Me parece que en ese sentido ya veníamos hablando de que tenía que tener mucho cuidado en estas pelotas divididas. Y una segunda tarjeta amarilla que implica la expulsión de el volante de Colombia. Se juega a tiempo de adición. Tendría esta posibilidad clara de igualar para la Universidad de Chile. Esto debe ser quizá la jugada de gol más clara de la Universidad de Chile. Con Eugenio Mina que aparece con el segundo palo y el horizontal que salva a Renivel. Sí, te digo, la gran jugada de gol más clara de la gran oportunidad que tuvo. No lo sigue Olivia, se queda mirando solamente la presencia del volante y pudo haber cambiado un poco el destino del partido. Vamos al segundo tiempo. Minuto 46, lanzamiento de costado, habilitación para Paredes. Y esto es para Brian Raúl. Tendrilo. Es un lanzamiento de costado. No puede salir un gol. Exactamente. Y lo consigue Colocón. Lo consigue porque hay un Esteban Parade que siempre sabe qué hacer. Con mucho sentido futbolístico. Como cuando va avanzando y conduciendo. Ya sabe el movimiento del compañero. Se equivoca Magaláez absolutamente. Me parece que en vez de sacarla trata de engancharla para evitar que continúe el balón. No lo puede hacer bien. Y después una muy buena decisión en todo caso. Surdazo abajo, fuerte. Arrastrado, dejando sin ninguna opción nuevamente a John Herrera que veía impotente cómo entraba la pelota. Aquí vemos el error de Magaláez que aprovecha muy bien en todo caso el buen volante. Uno de los buenos jugadores del partido de hoy fue Raúl. A ver lo que decías tú, Javier. Saque costado, cómo se gira, cómo empieza a encarar en una diagonal que le permite ya observar el movimiento de los compañeros. Y Raúl es lo que define todo y termina por cometer un 2 a 0 que tiene un valor insospechable. Sí, señor. 1.60. Otra expulsión en Colo-Colo. Falta. Ya quedó el parámetro de Chate Saranguis. La expulsión me parece también exagerada la tarjeta roja. Era para la tarjeta amarilla. Sí, es cierto, es irresponsable. Lo de Paré porque pudo haber dejado pasar esta jugada. Era innecesario el ir con esa fuerza. Pero va la pelota. Va por el costado tratando de llegar a eso. Va a ser que apunte el balón. Y me parece que era para la tarjeta amarilla. Pero lo de la expulsión me parece un poquito exagerado. Acá le va a pedir disculpas a Pablo. No va a poder estar. Sí, señor. Baja no menor para el cuadro de Colo-Colero. Minuto 88. Enríquez. Disparo débil sin problemas, René Vega. De las pocas veces que lo nombraste. Sí, señor. Y que pudo girar y que pudo tener la opción de rematar. Y encima Caroca que se paró muy delante de los dos centrales. Haciendo ahí una triangulación muy buena para defender. El problema es René Vega. La terribina es el encuentro del señor Eduardo Gamboa. Triunfo para Colo-Colo. Hace rato que no le ganaba en un clásico a la Universidad de Chile. Desde el 25 de abril del año 2000.